hola buenos días bienvenido al aviario de josé llanira y josé david nada como estoy viendo esta mañana estamos de probaduras estamos viendo a ver que germinal vamos a poder echar este esta cría y nada como bien sabéis yo siempre he estado usando el flash multi power en lo cual me ha ido muy bien y nada quisiera probar estos productos de ornithin que están dando mucho y muy buenos resultados y quisiera probarlos también a ver qué tal qué tal le parece a mi canario pues nada pues yo ya lo he probado estos productos solos y los productos de ornithin y se suelen dejar una viaja una miaja de no sé si será fusión vida o minichuí de ese bueno por lo que es lo que es germinado y todo eso sí se lo comen muy bien todas las semillas negras se la comen muy bien y este producto que el super top cría no se lo he echado aún porque esto es para cuando estén los pichones y nada y quisiera hacer una probadura a ver cómo qué tal que sale a ver pues nada pues quiero echar quiero mezclar el flash multi power con estos productos a ver cómo se lo comen los canarios porque este producto de flash multi power se yo que se lo comen todo que no dejan nada les gusta entonces quisiera mezclarlos con los con los de ornithin y nada y voy a explicar pues un poco de cómo lo voy a hacer pues espérate que lo tengo un poco chungo a ver cómo enfoco yo lo que voy a hacer pues bueno pues viendo que no encuentro el caballete que tenía yo aquí que se lo habrá bajado en ira seguramente pues bueno voy a echar un esto va por medida lo voy a hacer por medida en este tubito voy a echar un tubo entero lo corto porque no tengo trípode y no puedo grabar con echando venga voy a llenarle el bebedero y lo corto porque no tengo trípode y no puedo grabar con echando venga voy a llenarle el bebedero pues nada este es el bebedero de minichuit en lo cual lo vamos a echar en el mismo cacharro que hemos echado multi power y ahí está pues bueno ahora vamos a echar otro bebedero de germinado total y lo mezclaremos con lo mismo que hemos echado con el minichuit y con el multi power bueno aquí tenemos el bebedero de germinado total como veréis son similas negras vayamos y todo aquí pues nada lo vamos a echar también en el mismo recipiente que hemos echado los dos productos y cuando ya hemos echado estos dos productos vamos a echarle un recipiente es lleno de un bebedero entero de agua y entonces vamos a remover un poco veremos a ver si tengo que añadirle un poquito más de agua o vamos a verlo como se queda pues nada lo dicho vamos a echarlo y a remover un poquito esto a ver como se está quedando voy a tener que dejar de grabar porque si no no puedo mover esto pues mirad amigos como se ha quedado esto esto se ha quedado un poco húmedo ahora habrá que echarle unos dos tarritos de fusión vida y ya se quedará un poquito más suelto esto ahora mismo está muy muy humedecido pues bueno lo dejamos reposar un poquito para que la semilla chupe el agua y enseguida hacemos el siguiente paso bueno dejándolo dejándolo reposar de 5 a 10 minutos voy a echarle dos porciones de fusión vida fusión vida 6.1 vamos a echárselo y ahora removemos un poco y os enseño como se ha quedado si tengo que echarle más o lo dejamos así bueno pues terminado de remover se ha quedado así lo voy a dejar así porque me gusta como se ha quedado estáis viendo se ha quedado muy bien ahora vamos a ponérselo y a ver que resultado tiene ya os iré contando el próximo vídeo si se lo han comido todo si han dejado algo y nada ahora os enseñaré como se lo pongo y ya veremos el resultado de esto nada más que deciros nada más que no olvidarse de suscribirse de darle a un like y como no siempre compartirlo con vuestro amiguito y no olvidarse nunca de darle a la campanita como dice José David y Yanira y nada aquí tengo de verdad las jaulas echadas todas limpias y arregladas de pintura y de todo a falta de dos aquí como veis me he metido a los machos me los he metido aquí en esta habitación donde está la voladera para que ya se vayan haciendo de donde van a criar y nada y que más deciros que José David tiene aquí ya su aviario miradlo que a Yancho se le ha quedado me quedan nada más que estas dos jaulas por limpiar y arreglar un poquillo y nada aquí lo más seguro que vaya a meter unas parejicas de marfiles que estoy esperando de mi amigo Juan Carlos Nieto y nada aquí tenemos la hembra clúster de José David que en seguidica iremos yendo ya preparándolas con sus machos aquí se le ha quedado su aviario a José David aquí ya donde vamos a echar los glústeres y nada nada más que deciros que aquí se ha quedado un espacio aquí para que estemos más a gusto y viendo los glústeres y todo hecho y ahí ya iremos echando los rojos para empezar ya la cría porque a los rojos posiblemente le ponga lugo pero a los glústeres no entonces estos posiblemente empiecen a criar antes que los glústeres pues nada chicos nada más que deciros que os haya gustado el vídeo y que hasta el próximo vídeo